Y vosotros pues, ¿qué pretendéis hacer justicia? ¿Qué sentencia pronunciarías para el que siendo honrado en la carne es un ladrón en el espíritu? ¿Qué pena y pondrías a quien asesinen la carne, pero a su vez emplean asesinado en el espíritu? ¿Y cómo podrías perseguir al estafador y al opresor, que también es víctima de agravios y de mutrajes? ¿Y cómo castigar a aquellos cuyo remordimiento es mayor que sus errores? No es el remordimiento la justicia que imparte la misma ley a la que pretende y servira. Sin embargo, no podéis dar remordimiento al inocente, ni quitarlo del corazón del culpable. Sin que se le llame, el remordimiento dará voces en la noche. Tan cerca y me quiero alejar Tu belleza iba a ser mortal De otra forma no podía acabar Pero ya nada importa Nunca me había entregado así Tu amistad nunca la pedí Las heridas no sanan en mí Y ya nada importa No me importa No me importa si eres tú Lo que pierde aquí soy yo ¡Qué dolor! Nunca me había entregado así Tu amistad nunca la pedí Tu amistad nunca la pedí Las heridas no sanan en mí Y ya nada importa Se terminó mi juventud Desde el día que entraste tú Pero al corto queda una luz Si ya nada importa No me importa No me importa No me importa el que dirá No me importa si no estás No me importa si soy yo Lo que pierde aquí soy yo Lo que pierde eres tú ¡Motor! 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 Tan cerca y me quiero alejar Tu belleza fue tan mortal De otra forma no puede acabar No ya nada importa No ya nada importa No ya nada importa No ya nadavoir Pero no ya esté